Muy parejo, México sigue tercero, bien lo de Delara, bien lo de la trucha Y venimos con Mariposa, México ya tiene 14 oros Colombia tiene 7, 4 de ellos de Isabel Arcila, ya platicaremos de la gran figura de la natación colombiana en estos juegos Y Venezuela tiene 2, ha sido el gran perdedor cuando ganó 16 en Veracruz hace 4 años Colombia, México, Venezuela, ya remontó México y ya va segundo por el carril número 3, Tato Como se ha cerrado, este era justamente el relevo fundamental para México porque tenía al hombre más rápido Todo lo demás estaba muy parejo, se separaba por centésimas de segundo Pero nada está escrito aquí, Alex, los corolistas también están muy parejos por los 3 equipos Va a cerrar Alberto Mestre por Venezuela, Jorge Higa por México, nos queda un final de alarido Pues en el carril número 5 A Jonathan Gómez, la sensación de la natación varonil por Colombia, le entregaron el último relevo con liderato México y Venezuela, pelean palmo a palmo, brazada, brazada por la plata Venimos por el último toque de la prueba, clave, la vuelta final, Tato Así fue, Alex, además muy buen cambio del equipo de Colombia Salió justo a tiempo y la vuelta es fundamental Jorge Higa se está metiendo muy cerca también de Colombia, Alex La vuelta fue muy lenta de Jonathan Gómez Se quedó ahí Y se está quedando, brutal, impresionante, Jorge Higa por el carril número 3 El récord de 3.41.94, tiembla, es de Venezuela de hace 4 años ¡Va a cerrar México por el 3! México medalla de oro, con nuevo récord centroamericano, 3.40.41 ¡El cierre de Jorge Higa!